en este momento vamos para el metro nos dirigimos a la estación Itagüí para ahí proceder a San Antonio de Prado a entrenar con los actuales campeones del abierto de Cali 2011 con Olimpo BJJ, miembro de Greicy Barra Colombia el abierto de Cali 2011 La academia principal queda aquí y nos trasladamos hacia acá, Itaúí, para subir Llegó Sergio, alumno de Otter, nuestro transporte. ¡Hola, Sergio! Hemos llegado al gimnasio Olimpo. Como verán, Progreso siempre están remodelando, es parqueadero, el pingüino Bonaise. Aquí es donde se entrena, aquí es donde entrenó el equipo ganador de la Copa Cali 2011. Entonces, vemos la entrada, y aquí está el gimnasio. Sergio, parte del equipo de los campeones. ¡Vamos a Otter! Ahora mismo estamos haciendo la parte de calentamiento, pasamos la clase con Olimpo BJJ, Academia Olimpo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez. Uno, dos, tres, uno, cinco. Se siente muy bien entrenar a personas que empezaron un espacio pequeño. El esfuerzo es un profesor, lo ha llevado a un nivel ya competitivo. Ya ganaron muchos de ellos, medias de plata, bronce. Ya se atrevieron a participar con tan solo uno o dos meses de entrenamiento, un abierto nacional. Soy muy orgulloso de ellos. Me da mucha alegría trabajar con personas con esa valentía y con esas ganas de aprender. Pásalo. 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 Ese es como ubicación, tiempo y espacio. Uno sabe cómo tiene ubicado sus pies, su cuerpo. Pásalo. Bueno, es que si está en vivo, lo que pasa es que... Sine, sí está psicocorporado. Lo que pasa es que uno va a pasar en el combate. Gracias. Después del entrenamiento, entonces, lo bueno es tener alumno chef. Entonces, después de un buen entrenamiento, buena comida. Gracias. 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 Gracias.